Un grupo de 10 indígenas, algunos con lanzas, irrumpieron en un centro de salud de Puyo, donde un sospechoso de violación había sido trasladado por la policía para que le hagan una valoración médica. Los comuneros entraron a la fuerza, al consultorio, y lo sacaron para que se fugaran. La policía, sin embargo, lo volvió a capturar en un operativo. Desde el momento en que el indígena Shuar Naichib W. escapa de la seguridad policial. Sucedió en el centro de salud Morete Puyo, el Ministerio de Salud Pública, donde fue trasladado para que se le haga una valoración médica antes de ser recluido, pues pesa sobre él una boleta de prisión por violación. Para escapar se contó con la ayuda de hombres y mujeres indígenas que llegaron a la unidad médica con lanzas con las que golpearon a los policías. Incluso, para evitar que pueda ser perseguido con el patrullero, con un vehículo bloquearon la puerta de acceso, facilitando la fuga del detenido, mientras una mujer seguía agrediendo verbalmente a uno de los gendarmes. Señor, ayúdenos, por favor. Bien desesperado pedía ayuda a quienes observaban y filmaban el hecho para mover ese carro, pero no encontró respuesta. Tenía una boleta de captura para este ciudadano por el delito de violación. El hombre se jugó esposado. Sin embargo, unidades policiales alertadas de este hecho fueron a buscarlo y lo recapturaron, trasladándolo al centro de detención de Putuime. Con los refuerzos de nuestras unidades se logró detenerle a esta persona. En el centro de salud este evento fue tenso. Nunca antes habían sido testigos de un caso similar. Entraron abruptamente con lanzas en las manos. A esta unidad asisten niños, mujeres y personas vulnerables. En este episodio, quienes así laboran, dice que trabajan en condiciones de inseguridad, frente a situaciones extremas como esta, informó Edwin Fernández.